Hola a todos como están soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 el día de hoy les tengo esto que increíble y claro que se merece un me gusta a este video y que te suscribas porque el día de hoy les voy a decir como desbloquear este traje claro que si mucho antes que otros canales de Dragon Ball Xenoverse en español no se extrañen de que esto lo vean días después en otros videos no porque me copien sino porque llevan cierto retraso en cuanto al tiempo de su vida entonces el día de hoy vamos a enseñarles a desbloquear el traje de Baby Vegeta que realmente está increíble y es muy muy bueno les voy a mostrar aquí un poquito de esto el equipo y les voy a enseñar que sube la salud, la resistencia y los super golpes ideal para la raza Freezer si amigos este es ideal para la raza Freezer afortunadamente también es compatible para ellos y bueno pues que vamos a hacer primero que nada necesitan tener a Majin Buu contentito y hacer lo que tenga varios hijos amigos es muy importante que Majin Buu tenga muchos hijos ¿por qué? porque los necesitan vamos a ir con Majin Buu realmente aquí no es se los voy a enseñar en mi otro personaje como incluso el día en que lo desbloqueé y todo en resumen tienen que tener muchos hijos con Majin Buu si amigos tienen que tener, si pueden tener la raza Majin Buu o sea un personaje de la raza Majin Buu y tener a todos los Majin Buu de color amarillo pues mejor ¿dónde puedes comprar comida para Majin Buu? aquí abajo amigos aquí abajo hay comida para Majin Buu yo lo que les di para que me dieran esto fue pescado asado pero no crean que se los di así de uno en uno no, estuve dándoles y dándoles estuve horas, horas dándole comida a los hijos de Majin Buu no es broma, este traje es muy difícil de desbloquear también pude desbloquear ahí unos trajes por ejemplo el del Kaioshin el que utiliza Gohan, pues Gohan del futuro a ver, no sé si los, no Gohan del futuro no, Gohan el definitivo ¿no? cuando ve y entrena con el supremo Kaioshama y bueno también está el traje de Uronai Baba el traje de Dabura también te lo van a dar los hijos de Majin Buu pero te lo van a dar antes que este traje ya que este es el traje más difícil de conseguir que te dan los hijos de Majin Buu y realmente son horas y horas de estar ahí aunque yo tenía los 10 Majin Buu chiquitos los tenía de color amarillo aún así tardé horas amigos y para hacer las misiones rápido les recomiendo hacer la misión 63 que es de recoger las esferas del dragón con Broly háganla una y otra vez ¿por qué amigos? ¿por qué hacerla? bueno porque es rápida porque los hijos de Majin Buu después de que les das comida llegan 3 días después entonces es lo que tienen que hacer les voy a enseñar aquí el fragmento de la historia donde pues obviamente estoy yo recibiendo los regalos de Majin Buu les digo lo que les di fue pescado asado que lo compré aquí si no tienen dinero para comprar comida de Majin Buu pídanlo por aquí hay aldeanos que te dan comida hay lugares donde hay comida tirada por ejemplo ese Majin Buu gordo te da comida acá hay otro entonces si no tienen para comprarles pues pescado asado pues denle lo que ustedes quieran pero asegúrense de que todos los hijos de Majin Buu sean de color amarillo como pueden ver todos los hijos de Majin Buu están en color amarillo y lo único que tienen que hacer es recibir su ropa pueden ver que tardé un montón esta es una de las mil y un veces que vine a recibir los regalos de los hijos de Majin Buu y no me daban la maldita ropa y aquí por fin me sonrió la carita en cuanto vi que me salió no recuerdo cuál de todos fue el que me lo dio lo que sí sé es que todos habían comido pescado asado y que ya había intentado esto muchas muchas veces aunque parece que no vas avanzando nada esto es totalmente al azar así que de repente puede que no te den la ropa pero hagas y hagas aunque lo hagas 20 veces a lo mejor no te lo dan esto también depende de la suerte yo lo hice como 30 veces no sé y ahí está la ropa de Super Baby tardé mucho y ahí hice una carita de que me volví loco me alegré toda la vida y bueno amigos yo creo que este video merece un me gusta y que te suscribas una vez le das la comida bueno una vez recoges los regalos le vuelves a dar la comida pónganse muy atentos de no cambiar la apariencia de los hijos de Majin Buu si ya todos son amarillos pongan muy atento porque si le das cualquier tipo de comida a veces dice que le cayó mal o algo así y te va a decir que si quieres calmarte o que si quieres oponer resistencia tú ponle que quieres calmarte si no quieres que cambie de color y si quieres que cambie de color ponle que quieres resistirte de esa manera podrás tener a todos de color amarillo aquí estoy viendo el traje de Uranai Baba que no sé si haya el sombrero seguramente si no sé dónde está no lo he buscado a lo mejor ya lo tengo y no me he dado cuenta pero bueno amigos nos vemos hasta luego suscríbanse si no lo han hecho y recuerden que en este canal se sube mucho Dragon Ball Xenoverse 2 así que debes de suscribirte para ver los videos de Dragon Ball Xenoverse 2 unos cuantos días antes que otros youtubers en español porque ellos van muy atrasados en cuanto a la historia y eso yo ya voy con varios personajes en nivel 80 tengo de todas las razas en nivel 80 entonces yo ya voy un poquito más avanzado que todos ellos nos vemos hasta luego suscríbete y bye